de Delitos Económicos, Osvaldo Araujo. Bueno, muchas gracias por atendernos. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar. Bueno, es así. Hay que tener cuidado cuando uno compra algún bien o vende en redes sociales, ¿no? Sí. Hace un tiempo que venimos a través de todos los medios difundiendo ciertas medidas de seguridad en cuanto al comercio informal que se da a través de las redes sociales. Y vamos a insistir en que cuando tenga que hacer una operación alguna persona, particular, empresa, tenga ciertas y determinadas pequeñas medidas de seguridad, que no es tan complicado, es simple. Es solamente tener algunas medidas de seguridad básicas. Por ejemplo, ¿de qué manera se actúa? Y cuando uno pretende hacer un negocio, hay que ver con quién estoy haciendo negocio. Hay que tratar de indagar brevemente en las redes sociales la antigüedad de ese vendedor o de ese comprador, qué movimientos ha tenido. Justamente en la antigüedad, digo, haciendo hincapié en el tema de que hay falsos vendedores o compradores con fines ilícitos que crean... Falsos perfiles, ¿no? Falsos perfiles que crean el sector de amigos, reparten solicitudes para llenar el sector de amigos y darle un vicio de confianza al perfil cuando en realidad persiguen un fin delictivo. Osvaldo, ¿esto es generalmente en Facebook? Generalmente en Facebook, en el sector de Marketplace, sí. Allí se contactan con la persona, le dicen algún domicilio, cuando se reúnen en ese lugar, allí les roban. Sí, prácticamente es así en casi todos los casos, ese es el modus operandi. Recomendamos que justamente ese no sea la modalidad para ejercer el comercio. Recomendamos un lugar público, un lugar asistido, una estación de servicio, un centro comercial. Inclusive, y voy a insistir con esto cada vez que tengo la posibilidad, la puerta de una comisaría es un lugar ideal, nos ha dado muy buenos resultados. Siempre hay un policía de guardia, siempre hay un policía de turno. Y si no pudiéramos hacerlo en la comisaría porque estamos alejados y estamos siendo citados a un lugar que no conocemos, es preferible no ir. ¿Con qué objetos se realizan mayormente este tipo de estafas? Digo, quizás la compra de un auto. Sí, la compra de bicicletas, autos, electrodomésticos, motos, siempre persiguen llegar al lugar o con el dinero o con el producto para que en definitiva los asalten porque no hay otro... Si bien ha bajado el número en cantidad de hechos, quizás hemos tenido hechos un poco más violentos que al principio del año, por ejemplo. Hemos tenido hechos un poco más violentos. Hace poco tuvimos un candidato a concejal que fue víctima y afortunadamente se logró abortar ese procedimiento con la detención de cuatro personas y podemos ver el grado de violencia que pretendían ejercer para apoderarse del dinero, de hecho se apoderaron y lo recuperó, que habían dos armas de guerra. Habían dos pistolas, importantísimos calibres, que podían haber lesionado gravemente a cualquiera, no solo a la víctima sino a transeúntes o a terceros que no están involucrados en la situación. Bien, ¿cuántos hechos por semana aproximadamente tienen? Y podemos hablar entre dos y tres hechos por semana, tengamos en cuenta el grado de violencia y tengamos en cuenta los sectores variados, sectores variados, ya no tenemos un sector definido. Bien, ¿hay una línea telefónica al cual uno se puede comunicar y de esa manera denunciar? Hay un 0800 que el Ministerio de Seguridad ha aportado, 0800-222-6111, que es un fono de denuncias. A excepción del tema drogas, en ese fono de denuncias podemos recibir todo tipo de denuncias, especialmente en la compra o venta de elementos usados y robados. Bien, Osvaldo, muchas gracias por la recomendación y la entrevista. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, hablábamos con Osvaldo entonces, Osvaldo Araujo, él es subcomisario y jefe de delitos económicos de la provincia. Es importante entonces...